Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a abrir el número 6 del calendario de adviento de Lego. Esto poco a poco ya va tomando forma, lo que pasa es que algunas piezas de estas las vuelvo a guardar en sus casilleros y lo que pasa por ejemplo el muslito del pollo y el plato del perro se me han metido por ahí porque está hueco y bueno ya saldrá en algún momento. Así que bueno vamos con el número 6 que debería tocar hoy ya un personaje humano o más mascotas porque creo que va a construcción personaje, construcción personaje. Así que bueno voy a tocar el número 6 a ver a quién tenemos aquí. Qué difícil es abrirlo con una mano. ¿A quién tenemos aquí? ¡Oh! Es un muñeco de nieve con una taza. Qué chulo eh. Vamos a montarlo. Vale, lo tenemos aquí montado. Viene con otra pañoleta y otro café de repuesto. Me ha sorprendido que el café, o sea la pieza del cafetito aquí en la taza no llega a encajar, o sea por un lado se queda grande, no llega a encajar y por la otra cara no llega a entrar. O sea, creo que no nos llega a entrar. No sé por qué no hubiera costado nada poner a lo mejor una ficha un poco más grande para que encajara porque si no, bueno, corre el riesgo de que se caiga y se pierda. Pero bueno, más mola que ven con una pañoleta de estas de repuesto para ponérsela luego al niño o algún humano que aparezca. Está muy simpático aquí con su cerveza de mantequilla. Mola, mola bastante. Incluso esto parece como si fuera una especie de fantasma o algo. Está muy chulo. Así que bueno, este lo vamos a dejar por aquí en el patio porque si no, si lo ponemos dentro de la casa se va a morir como la... Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!